Santo Rosario Bíblico, meditado según San Lucas, Misterios de Luz Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos A través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora satánica en el aire La tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra En las fuerzas desencadenadas de la naturaleza En el mundo en el cual nos movemos y en los abismos Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Jesús Que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen María Acompañada de San José, su esposo De los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael Y toda la corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que la habitan y todas sus pertenencias Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos Y en fe colocamos un círculo de su sangre Alrededor de toda nuestra familia Y de los lugares y personas con que nos relacionamos Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos Como las vías y carreteras Y todos nuestros trabajos y actividades Para gloria de Dios Con tu sangre preciosa, Jesús Sellamos los actos, las mentes y los corazones De todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación Para que tu paz y tu corazón Al fin reinen en ella Te agradecemos, Señor Jesús Por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados de todo lo malo Amén Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo Y Excelsa Señora de los Ángeles Tú recibiste de Dios el poder y la misión De pisar la cabeza de Satanás Por eso Te pedimos humildemente Que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales Para que bajo tus órdenes y por tu poder Persigan a los espíritus infernales Luchen contra ellos Y nos defiendan contra sus ataques y astucias Arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios Santos Ángeles y Arcángeles Defendednos y protegednos Bondadosa y dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los Santos Ángeles Para que nos defiendan Y mantengan al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Reza el Santo Rosario Y emprende cruzadas de reparación Santísima Virgen María Hijo mío En este día Te pido rezar el Santo Rosario Porque es mi oración predilecta Es la oración que rezaron todos los santos en la tierra Que ahora disfrutan de la presencia de Dios en el cielo El Santo Rosario Es el arma poderosa Con la que te harás invencible frente a las acechanzas de Satanás El Santo Rosario El Santo Rosario perfumará tu corazón Con el olor de finas rosas Rosas de vivos colores y profusos aromas Reza el Santo Rosario Reza el Santo Rosario De manera pausada Para que medites Y profundices en cada Ave María Un Rosario rezado con espíritu de piedad Y con gran fervor Se transforma en un ramillete de rosas Rosas que tomo en mis manos virginales Y las entrego a mi Hijo Jesús Y Él te mirará con benevolencia Extenderá sobre ti el manto de su divina misericordia Reza el Santo Rosario No te dejes distraer Porque el enemigo conoce de la eficacia de esta oración E intentará sacarte del clima de contemplación Y de recogimiento Reza el Santo Rosario Porque por medio de esta oración te santificas Te apartas de las cosas del mundo Una luz sobrenatural te iluminará Y podrás ver las consecuencias catastróficas Que trae consigo el pecado Reza el Santo Rosario Por medio de esta oración te harás fuerte El demonio no podrá contigo Porque eres mi esclavo de amor Dispuesto a imitar mis virtudes Y a vivir con radicalidad el Evangelio Reza el Santo Rosario Y pide por la conversión de los pecadores Es necesario debilitar las fuerzas de Satanás Y ganarle la batalla Ten en cuenta que eres soldado raso de mi ejército Adiestrado para el combate Reza el Santo Rosario Para que el manto de la divina misericordia Arrope a la humanidad El mundo debe volver a Dios Aferrarse a la verdad La apostasía es cáncer letal Que va llevando a la muerte a muchos de mis hijos El hedonismo Ha llevado a los hombres a zambullirse En el lodazal de sus pasiones Reza el Santo Rosario Y emprende cruzadas de reparación No puedes darle tregua al demonio Cierra en este instante las puertas a la tentación Sé valiente Sé valiente Y camina en línea recta hacia Jesús Reza el Santo Rosario Vive y propaga mis mensajes Ya es hora que te muestres al mundo Como esclavo e hijo de María Cuánto me agradan las personas que rezan el Santo Rosario Y lo difunden por doquier Hijo amado de mi inmaculado corazón Emprende una gran cruzada del Santo Rosario Y verás como la misericordia de Dios Será derramada sobre toda la humanidad Como lluvia copiosa Resplandores de mi luz divina descenderán sobre ti Por medio de esta oración Lo obtendrás todo Absolutamente todo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del inmaculado corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del inmaculado corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del inmaculado corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberos ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos Confesarme Y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Ofrezco Señor mi vida Obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y así como lo suplico Así confío en vuestra bondad y misericordia infinita Que los perdonéis Por los méritos de vuestra preciosísima sangre Pasión y muerte Y me daréis gracia para enmendarme Y perseverar En vuestro santo amor y servicio Hasta el fin de mi vida Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primer misterio luminoso El bautismo en el Jordán Obediente Jesús mío Que te sumergiste en las aguas del río Jordán Aguas benditas que purificarían a todos los hombres del pecado original Aguas benditas que limpiarían las almas de toda mancha Aguas benditas cubiertas por los resplandores del Espíritu Santo Que bañarían a los sacerdotes Profetas y reyes De todas las generaciones futuras Te pido para que los sacerdotes Vivan con profundidad su vocación bautismal Vocación concretada en el sacerdocio ministerial Sacerdocio que ha de ser vivido con autenticidad y heroicidad Sacerdocio que ha de ser fecundo en la salvación de las almas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Como el pueblo estaba a la expectativa Y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías Él tomó la palabra y les dijo Yo los bautizo con agua Pero viene uno que es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tiene en su mano la horquilla Para limpiar su era Y recoger el trigo en su granero Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y por medio de muchas otras exhortaciones Anunciaba al pueblo la buena noticia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mientras tanto El tetrarca Herodes A quien Juan censuraba a causa de Herodías La mujer de su hermano Y por todos los delitos que había cometido Cometió uno más Haciendo encarcelar a Juan Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Todo el pueblo se hacía bautizar Y también fue bautizado Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y mientras estaba orando Se abrió el cielo Se abrió el cielo Y el Espíritu Santo Descendió sobre él En forma corporal Como una paloma Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Se oyó entonces una voz del cielo Tú eres mi hijo muy querido En quien tengo puesta toda mi predilección Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el bautismo El cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús Que anticipa en su bautismo Su muerte y su resurrección Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde Y de arrepentimiento Descender al agua con Jesús Para subir con Él Renacer del agua y del Espíritu Para convertirse en el Hijo En Hijo amado del Padre Y vivir una vida nueva Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Enterrémonos con Cristo Por el bautismo Para resucitar con Él Descendamos con Él Para ser ascendidos con Él Hacendamos con Él Para ser glorificados con Él Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Todo lo que aconteció en Cristo Nos enseña Que después del baño del agua El Espíritu Santo El Espíritu Santo desciende sobre nosotros Desde lo alto del cielo Y que adoptados por la voz del Padre Llegamos a ser hijos de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra En reparación por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo es ofendido Y por los infinitos méritos de su santísimo corazón Y del inmaculado corazón de María Te pido por la conversión de los pobres pecadores Segundo misterio luminoso Las bodas de Cana Corazón misericordioso de Jesús Por petición de tu Santísima Madre Convertiste el agua en vino En Cana de Galilea Revelando tu poder y gloria a la humanidad Amante Jesús mío Te pido por los sacerdotes Para que obedezcan al mandato de tu madre María Hagan lo que Él les diga Sacerdotes que habrán de actuar movidos por la divina voluntad Sacerdotes que conservarán su corazón puro Para obrar el gran milagro de transformar el agua y el vino En la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo María Inmaculada Intercede para que los sacerdotes Hagan de su vida vino de santidad Vino agradable para Dios y para sus hermanos Vino que los lleve a una continua fiesta Con las bodas del Cordero Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Jesús Acompaña sus palabras con numerosos milagros Prodigios y signos Que manifiestan que el reino de Dios está presente en Él Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Los signos que lleva a cabo Jesús Testimonian que el Padre le ha enviado Invitan a creer en Jesús Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe Por tanto Los milagros fortalecen la fe En Aquel Que hace las obras de su Padre Estas testimonian que Él es Hijo de Dios Pero también pueden ser ocasión de escándalo No pretenden satisfacer la curiosidad Ni los deseos mágicos A pesar de tan evidentes milagros Jesús es rechazado por algunos Incluso Se le acusa de obrar movido por los demonios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre De la injusticia De la enfermedad Y de la muerte Jesús realizó unos signos mesiánicos No obstante No vino para abolir todos los males aquí abajo Sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave La del pecado Que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios Y causa de todas sus servidumbres humanas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La venida del reino de Dios Es la derrota del reino de Satanás Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios Es que ha llegado a vosotros el reino de Dios Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo Por la cruz de Cristo Será definitivamente establecido el reino de Dios Dios reinó desde el madero de la cruz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió unos hombres en número de doce Para estar con él Y participar en su misión Les hizo partícipes de su autoridad Y los envió a proclamar el reino de Dios Y a curar Ellos permanecen para siempre Asociados al reino de Cristo Porque por medio de ellos dirige su iglesia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Yo por mi parte Dispongo el reino para vosotros Como mi Padre lo dispuso para mí Para que comáis y bebáis A mi mesa en mi reino Y os sentéis sobre tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el colegio de los doce Simón Pedro ocupa el primer lugar Jesús le confió una misión única Gracias a una revelación del Padre Pedro había confesado Tú eres el Cristo El Hijo de Dios vivo Entonces Nuestro Señor le declaró Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Cristo Piedra viva Asegura a su iglesia Edificada sobre Pedro La victoria sobre los poderes de la muerte Pedro A causa de la fe confesada por él Será la roca inquebrantable de la iglesia Tendrá la misión de custodiar esta fe Ante todo desfallecimiento Y de confirmar en ella A sus hermanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Ha confiado a Pedro Una autoridad específica A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra Quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El poder de las llaves Designa la autoridad para gobernar la casa de Dios Que es la iglesia Jesús El buen pastor Confirmó este encargo después de su resurrección Apacienta mis ovejas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El poder de atar y desatar Significa la autoridad para absolver los pecados Pronunciar sentencias doctrinales Y tomar decisiones disciplinares en la iglesia Jesús confió esta autoridad A la iglesia por el ministerio de los apóstoles Y particularmente por el de Pedro El único A quien él confió explícitamente Las llaves del reino Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón por los que no creen No adoran No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad de Jesucristo Presente en todos los agrarios de la tierra En reparación por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que él mismo es ofendido Y por los infinitos méritos de su santísimo corazón Y del inmaculado corazón de María Te pido por la conversión de los pobres pecadores Tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios Sagrados corazones de Jesús y de María Que anuncian un nuevo reino Reino de amor De paz y de justicia Reino de alegría y eterna paz con el Señor Pido por los sacerdotes Para que vivan en una conversión constante Conversión Que les exige vivir la palabra Y encarnar el Evangelio Conversión Que es indispensable Para llegar al reino de Dios Conversión Que los hace dignos ante la presencia del Padre Conversión Que los lleva a adquirir los rasgos de Jesús Haciendo de cada uno Haciendo de cada uno En tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Jesús Lleno del Espíritu Santo Regresó De las orillas del Jordán Y fue conducido por el Espíritu al desierto Donde fue tentado por el demonio Donde fue tentado por el demonio Durante cuarenta días No comió nada durante esos días Y al cabo de ellos Tuvo hambre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús volvió a Galilea Con el poder del Espíritu Y su fama se extendió en toda la región Enseñaba en las sinagogas Y todos lo alababan Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús fue a Nazaret Donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga Y se levantó para hacer la lectura Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Le presentaron el libro del profeta Isaías Y abriéndolo Encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar La buena noticia a los pobres Anunciar la liberación a los cautivos Y la vista a los ciegos A dar la libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús cerró el libro Lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga Tenían los ojos fijos en él Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura Que acaban de oír Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Todos daban testimonio a favor de él Y estaban llenos de admiración Por las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían ¿No es este el hijo de José? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pero él les respondió Sin duda ustedes me citarán el refrán Médico, cúrate a ti mismo Realiza también aquí en tu patria Todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Después agregó Les aseguro Les aseguro Que ningún profeta Es bien recibido en su tierra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo les aseguro que había muchas viudas En Israel En el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses No hubo lluvia del cielo Y el hambre azotó Y el hambre azotó a todo el país Sin embargo A ninguna de ellas Fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta En el país de Sidón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra En reparación por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que él mismo es ofendido Y por los infinitos méritos de su santísimo corazón Y del inmaculado corazón de María Te pido por la conversión de los pobres pecadores Cuarto misterio luminoso La transfiguración Amante Jesús mío Que mostraste el resplandor de tu gloria a Pedro Santiago y Juan Te pido por los sacerdotes que han perdido la luz de Dios Por el pecado Sacerdotes que deben permanecer en continuo estado de gracia Sacerdotes Que deben iluminar el camino de sus fieles por sus virtudes Sacerdotes de corazón esplendoroso Como el corazón de Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote María Inmaculada Intercede para que los sacerdotes Sean transfigurados como Jesús Sacerdotes Que se asemejen en su pureza y divinidad Sacerdotes que den gloria a su santo nombre Porque nada opaco y oscuro Debe haber en sus corazones Sacerdotes Que ofrecen a sus fieles Una entrega incondicional y sacrificada Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Unos ocho días después de decir esto Jesús tomó a Pedro Juan y Santiago Y subió a la montaña para orar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras oraba Su rostro cambió de aspecto Y sus vestiduras se volvieron De una blancura deslumbrante Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y dos hombres Conversaban con él Eran Moisés y Elías Que aparecían revestidos de gloria Y hablaban de la partida de Jesús Que iba a cumplirse en Jerusalén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pedro y sus compañeros Tenían mucho sueño Pero permanecieron despiertos Y vieron la gloria de Jesús Y a los dos hombres que estaban con él Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras estos se alejaban Pedro dijo a Jesús Maestro Que bien estamos aquí Hagamos tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Él no sabía lo que decía Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Mientras hablaba Una nube los cubrió con su sombra Y al entrar en ella Los discípulos se llenaron de temor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Desde la nube Se oyó entonces una voz que decía Este es mi Hijo El Elegido Escúchenlo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y cuando se oyó la voz Jesús Estaba solo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Los discípulos callaron Y durante todo ese tiempo No dijeron a nadie Lo que habían visto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén La transfiguración Nos concede una visión Anticipada de la gloria Venida de Cristo El cual Transfigurará Este miserable cuerpo Nuestro En un cuerpo glorioso Como el suyo Pero ella nos recuerda También Que es necesario Que pasemos por muchas Tribulaciones Para entrar en el reino De Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita Misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los Sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los infinitos Méritos De su santísimo Corazón Y del inmaculado Corazón de María Te pido Por la conversión De los pobres Pecadores Quinto Misterio Luminoso La instauración De la Eucaristía Corazón Eucarístico De Jesús Que instituiste El santo Sacrificio De la misa Para quedarte Con nosotros Hasta la consumación De los siglos Te pido Para que los sacerdotes Celebren dignamente La santa misa Sacerdotes Que produzcan Gozo al Señor Al descender En sus manos Puras Y en su corazón Virginal Corazón Candoroso Como el de un ángel María Inmaculada Intercede Para que los sacerdotes Celebren con alegría Y gran devoción La santa misa Haz que sus vidas Sean ofrenda De amor E himno De adoración Y alabanza A Jesús Presente En la sagrada Hostia Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Llegó el día De los ácimos En el que se debía Inmolar La víctima Pascual Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús envió a Pedro Y a Juan Diciéndoles Vayan A prepararnos La necesario Para la comida Pascual Ellos le preguntaron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Jesús le respondió Al entrar En la ciudad Encontrarán A un hombre Que lleva Un cántaro De agua Síganlo Hasta la casa Donde entre Y digan A su dueño El maestro Manda preguntarte ¿Dónde está La sala En que podré Comer la pascua Con mis discípulos? Él les mostrará En el piso alto Una pieza grande Arreglada Con almohadones Preparen allí Lo necesario Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Los discípulos Partieron Encontraron Todo Como Jesús Les había dicho Y prepararon La pascua Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Llegada la hora Jesús Se sentó A la mesa Con los apóstoles Y les dijo He deseado Ardientemente Comer esta pascua Con ustedes Antes de mi pasión Porque les aseguro Que ya no la comeré Más Hasta que llegue A su pleno cumplimiento En el reino De Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y tomando una copa Dio gracias Y dijo Tomen Y compártanla Entre ustedes Porque les aseguro Que desde ahora No beberé más Del fruto De la vid Hasta que llegue El reino De Dios Dios te salve María Llena eres De gracia De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Luego tomó El pan Dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Esto Es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Hagan esto En memoria Mía Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Después de la cena Hizo lo mismo Con la copa Diciendo Esta copa Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama Por ustedes Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén La mano del traidor Está sobre la mesa Junto a mí Porque el Hijo del Hombre Va por el camino Que le ha sido señalado Pero hay de Aquel Que lo va a entregar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Entonces Comenzaron a preguntarse Unos a otros Quien de ellos Sería el que iba A hacer eso Y surgió una discusión Sobre quien debía ser Considerado Como el más grande Jesús les dijo Los reyes De las naciones Dominan sobre ellas Y los que ejercen El poder Sobre el pueblo Se hacen llamar Bienhechores Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario El que es más grande Que se comporte Como el menor Y el que gobierna Como un servidor Porque Quien es más grande El que está a la mesa O el que sirve No es acaso El que está a la mesa Y sin embargo Yo estoy entre ustedes Como el que sirve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ustedes Son los que han Permanecido Siempre conmigo En medio de mis pruebas Por eso Yo les confiero La realeza Como mi Padre Me la confirió a mí Y en mi reino Ustedes comerán Y beberán En mi mesa Y se sentarán Sobre tronos Para juzgar A las doce tribus Dios de Israel Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita Misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los Agrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los Infinitos Méritos De su Santísimo Corazón Y del Inmaculado Corazón De María Te pido Por la Conversión De los Pobres Pecadores Por las Intenciones Del Santo Padre Para ganar Las indulgencias De este Santo Rosario Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Acuérdate Oh Piedosísima Virgen María Que Jamás Se Ha Oído Decir Que No Y No Solo De Cuantos Han Acudido A Tu Protección E Implorado Tu Socorro Haya Sido Desamparado Por Ti Yo Pecador Animado Con Esta Confianza Acudo A Ti Oh Madre Virgen De Las Vírgenes A Ti Vengo Ante Ti Me Presento Con Dolor No Desprecies Madre Del Verbo Mis Súplicas Antes Bien Inclina Ellas Tus Oídos Y Dígnate Atenderlas Favorablemente Amén Arcángel San Miguel Defiéndenos En la lucha Sé Nuestro Amparo Contra La Maldad Y Las Acechanzas Del Demonio Pedimos Suplicantes Que Dios Lo Mantenga Bajo Su Imperio Y Tú Príncipe De La Milicia Celestial Arroja Con El Poder Divino En El Infierno A Satanás Y A Los Otros Espíritus Malignos Que Andan Por El Mundo Tratando De Perder Las Almas Amén Oración A San José A Ti Bienaventurado San José Acudimos En Nuestra Tribulación Y Después De Invocar El Auxilio De Tu Santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Tu Patrocinio Por Aquella Caridad Que Con La Inmaculada Virgen María Madre De Dios Te Tuvo Unido Y Por El Paterno Amor Con Que Abrazaste Al Niño Jesús Humildemente Te Suplicamos Vuelves Benigno Los Ojos A La Herencia Que Con Su Sangre Adquirió Jesucristo Y Con Tu Poder Y Auxilio Socorras Nuestras Necesidades Protege Oh Providentísimo Custodio De La Divina Familia La Escogida Descendencia De Jesucristo Aparta De Nosotros Toda Mancha De Error Y De Corrupción Asístenos Propicio Desde El Cielo Fortísimo Libertador Nuestro En En Lucha Contra El Poder De Las Tinieblas Y Como En Otro Tiempo Libraste Al Niño Jesús Del Inminente Peligro De La Vida Así Ahora Defiende La Iglesia Santa De Dios De Las Acechanzas De Sus Enemigos Y De Toda Adversidad Y A Cada Uno De Nosotros Protégenos Con Perpetuo Patrocinio Para Que Ejemplo Tuyo Y Sostenidos Por Tu Auxilio Podamos Santamente Vivir Piadosamente Morir Y Alcanzar La Eterna Bienaventuranza En El Cielo Amén Señor Ten Piedad Cristo Ten Piedad Señor Ten Piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten Piedad De Nosotros Dios Hijo Redentor Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Dios Espíritu Santo Ten Piedad De Nosotros Santa Trinidad Que Eres Un Solo Dios Ten Piedad De Nosotros Cristo Pan Vivo Bajado Del Cielo Quédate Con Nosotros Señor Pan De Los Ángeles Quédate Con Nosotros Señor Pan De Fraternidad Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Entregados Por Nosotros Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Que Dan La Vida Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Cuerpo Sangre Que Alimentan La Esperanza Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Que Fortalecen La Fe Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Signos Vivos De Caridad Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Para Acompañar El Camino De Los Creyentes Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Presencia Real Del Salvador Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Alimento Espiritual De La Iglesia Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Consuelo Y Vida De Los Cristianos Quédate Con Nosotros Señor Cuerpo Y Sangre Viático A La Vida Eterna Quédate Con Nosotros Señor Por Tu Entrega En La Cruz Quédate Con Nosotros Señor Por Tu Presencia Silenciosa En Los Agrarios Quédate Con Nosotros Señor Por Tu Soledad En El Tabernáculo Quédate Con Nosotros Señor Por Las Ofensas A Tu Presencia Real Quédate Con Nosotros Señor Por Las Profanaciones Que Recibes Quédate Con Nosotros Señor Por El Olvido De Tus Mandamientos Quédate Con Nosotros Señor Por Por Los Odios Que Nos Dividen Quédate Con Nosotros Señor Por La Violencia Que Vive Tu Pueblo Quédate Con Nosotros Señor Por La Falta De Compromiso De Los Creyentes Quédate Con Nosotros Señor Para Que Reine La Paz Quédate Con Nosotros Señor Para Que Encontremos Caminos De Reconciliación Quédate Con Nosotros Señor Para Que Sintamos Tu Llamada A La Conversión Quédate Con Nosotros Señor Para Que Vivamos Unidos En La Fe Y En La Verdad Quédate Con Nosotros Señor Para Que Reine La Justicia Que Procede De Tu Amor Quédate Con Nosotros Señor Para Que Cesen Los Odios Y Las Venganzas Quédate Con Nosotros Señor Para Que Triunfe El Amor Y La Esperanza Quédate Con Nosotros Señor Para Que Perdonemos Como Tú Quédate Con Nosotros Señor Para Que Santifiques Y Conserves Tu Santa Iglesia Quédate Con Nosotros Señor Para Que Santifiques Protejas Y Bendigas A Tus Sacerdotes Quédate Con Nosotros Señor Para Que Acompañes Y Lleves A Su Plenitud Las Vocaciones Quédate Con Nosotros Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Perdónanos Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Escúchanos Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Señor Nuestro Jesucristo Que En Este Sacramento Admirable Nos Dejaste El Memorial De Tu Pasión Concédenos Venerar De Tal Módulo Sagrados Misterios De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Que Experimentemos Constantemente En Nosotros El Fruto De Tu Redención Tú Que Vives Y Reinas Con El Padre En La Unidad Del Espíritu Santo Y Eres Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Podemos Seguir En Paz Demos Gracias A Dios